Hemos dado a conocer una industria cartelera de actividades artísticas, culturales y también deportivas para lo que queda en el mes de enero y fundamentalmente en el mes de febrero. Por lo tanto, quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes a que nos visiten, a que compartan con nosotros la alegría de este verano, de este nuevo verano en Putaendo y puedan traer a sus familias, disfrutar con amigos en lo que es ya tradicional, un Putaendo que es acogedor, que es patrimonio aconcado. Bueno, este año, como ya muchas personas se han enterado por los medios de comunicación, la Comuna de Putaendo no va a realizar su tradicional Carnaval de la Chaya, pero sí va a realizar actividades en los territorios. La idea del alcalde don Mauricio Quirós y también del Consejo Municipal, junto con el trabajo que hemos realizado como departamento, ha sido democratizar los espectáculos artísticos y culturales, pero también descentralizarlos y con esta iniciativa, con este objetivo, es que surgen los carnavales territoriales que vamos a realizar en siete sectores de la comuna y los cuales se van a desarrollar desde el día 5 de febrero y van a terminar el día 26, partiendo un sábado, viernes y sábado, y terminando el sábado 26 en el Parque Puente Simbra, específicamente en el anfiteatro. Programación cultural, un nuevo verano, Putaendo 2022. Clínica de Vóleybol Arena Clínica de Vóleybol Arena Viernes 21 de Enero Primos Grimald Sábado 22 de Enero Campeonas Nacionales Francisca Rivas y Chris Forpath Del 29 de Enero al 4 de Febrero Cabalgata Cruz Ejército de los Andes 4 de Febrero Conmemoración Combate de Achupayas Del 5 al 27 de Febrero Carnavales Territoriales Quiebrada de Herrera Rinconada de Silva Las Coimas Casa Blanca Piguchen Lobicuña Putaendo Centro Artistas Invitados Juan Ángel Cuatreros del Sur Los Galos Los Halcones Negros Inti Jimani Banda Tropical de Vallenar Andrés de León Luis Lambis El Bloque 8 Juanito Ayala 7 de Febrero Ceremonia Conmemorativa Combate de Las Coimas Del 14 al 20 de Febrero Plaza Arte Actividades Culturales Cine Música Teatro Te esperamos En la Capital Patrimonial de Aconcagua Un Nuevo Verano Putaendo 2022 Visita Putaendo Música 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 ¡Suscríbete al canal!